Bueno, ¿cuántas veces hemos escuchado la palabra que mala vida llevamos? Que algunas veces es todo el sentido opuesto, por supuesto que sí, porque aquí en Marbella yo creo que vivimos muy bien y que bueno, eso de la mala vida es un poquito así, no entre comillas. Vamos a hablar con Kike que nos va a hablar de esto precisamente, de la mala vida. Kike, ¿qué mala vida llevamos? De verdad, de verdad. Todo el día quejándonos, todo el día trabajando, aquí no disfrutamos nada. Bueno, vamos a hablar de mala vida, es una discoteca que bueno, van a ser dentro de muy poquito, ¿no? Pues sí, es un proyecto, la verdad que tenemos con mucha ilusión. Si Dios quiere, se abrirá en cuestión de un par de semanas. El concepto de la discoteca va a ser un poco lo que no hay en Marbella, que siempre ha habido, que ha sido enfocado un poco más para el público de Marbella, con música más española, tendremos salsa, música en directo y bueno, pues habrá invitaciones para chicas, habrá invitaciones para chicos, se tratará todo el mundo especial y la verdad que yo creo que es un proyecto muy bonito. Bueno, nada más y nada menos que en la Milla de Oro, ¿eh? Que en un sitio de Marbella de lo mejor y que bueno, ya tenía un prestigio esta discoteca, cuando bueno, pues la cogió Billonet, que era todo de lujo total. ¿En la decoración y eso va a cambiar aquí, que va a ser todo nuevo? La decoración prácticamente viene siendo igual, no es exactamente la decoración que tenía Billonet, pero va a seguir siendo una decoración de lujo, pero para todo tipo de gente, para que sea un sitio asequible, no solamente porque esté en la Milla de Oro, tiene que ser para gente que tenga dinero y, por decirlo de alguna manera, no, eso va a ser accesible para todo tipo de público. Vamos a ser con copas asequibles, con música muy variada y enfocado mayormente para el público de Marbella. Y que yo creo que vaya a tener un gran éxito porque para empezar a decir algo, es que no hay una discoteca en este sitio y que mueva juventud y mueva personas de todas las edades con diferentes tipos de música, yo creo que hace falta, es por eso, ¿no? Esa era la idea, ese es el concepto, de que abrir algo nuevo que no existe hoy por hoy en Marbella y en su día sí lo hubo. ¿Pero puede ser un llamamiento que el próximo día...? ¿Qué día? En principio estamos previstos para el día 27 y si todo sale bien será el día 27. Gracias, pero fíjate, ¿me tenemos discoteca abierta y a bailar y a seguir moviendo el esqueleto como lo estamos haciendo en la feria? Por supuesto, estáis invitados. Muchas gracias, Kike. Bueno, ya que estamos, te iba a preguntar por la feria, ¿cómo ves esta feria 2014? Como siempre. Marbella, su gente es espectacular y ¿qué te voy a decir de Marbella? Kike, bueno, ahí parte del equipo, ¿por qué no nos presenta esta belleza de niña? Pues bueno, ella es Nerea, es una compañera también del equipo, va a trabajar con nosotros y bueno, ella es rosa, ya podéis ver cómo son estas chicas. Bueno, Nerea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí disfrutando de la feria un poquito. Muy bien, aquí estamos todos, nos han venido todo el grupo y lo estamos pasando muy bien. Creo que sois muy jóvenes, bueno, aquí somos todos jovencísimos, pero esta discoteca, bueno, cuando habéis conocido cómo va ahí el tema, la música y tal, ¿qué os parece? Que esta discoteca ya esté en marcha en Marbella y que pronto vamos a disfrutar de ella y actuar los demás jóvenes. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué le diría a toda la gente jóvenes, a todos de esta nueva discoteca? Pues nada, que es básicamente lo que ha dicho Kike, que es un concepto que antes teníamos en Marbella, que ahora no lo hay, va a haber música más variada, va a haber otro tipo de ambiente y yo os invito a que vengáis, que os va a gustar y vamos, el público va a ser gente joven, gente mayor, de todo un poco. Ya lo iremos viendo cuando abra y cuando inauguremos, yo creo que os va a gustar mucho. ¿Qué horario va a tener Kike? Eso me lo va a decir Kike. Bueno, pues el horario será en principio como casi todas las discotecas de Marbella. O sea, abriremos a partir de las 12 de la noche y imagino que hasta las 7 de la mañana. Y a todo el mundo cenadito, a tomar una copita y a pasarlo bien a bailar. Pues sí, por supuesto. Vamos a tener costelería, vamos a hacer mojitos, va a haber un poco de todo. La verdad que va, yo pienso que va a salir muy bien. Seguro que sí, porque son muy profesionales y yo creo que este proyecto va a ir fenomenal porque hace falta. Bueno, pues ya nos vemos allí. Perfecto, os espero, os espero. Muchas gracias.